9.27 de la mañana, justo en el momento de las finanzas, y para eso, Alfonso Marcelo con nosotros, quien es coach en finanzas personales. Bienvenido, Alfonso Marcelo. Oye, con un tema importantísimo que yo le ando dando vueltas a la cabeza. Muy polémico. ¿Qué es mejor o qué prefieres? ¿Comprar o rentar una casa? Ahí lanzada la pregunta, Alfonso Marcelo, échate ese trompo a la uña. ¡Qué interesante! ¿Qué será mejor? Las dos tienen bueno y malo. Y sí, efectivamente, vamos a llegar a una conclusión en la que... Vamos a dar la respuesta al final, la del final, que es depende tu caso, depende tu persona. Vamos a explicar. ¿Qué pasa? Si compramos una casa, ¿qué tenemos? Tenemos un inmueble, tenemos algo que está subiendo de valor, tenemos patrimonio... Es una inversión. Es una inversión y es buenísima. Ahora también tiene su lado negativo. Cuando compramos una casa hay que pagar el mantenimiento de la casa. Sí. Hay que pagar todos los impuestos que implica. Además, normalmente, bueno, pues en casi todos los casos no tenemos el dinero en ese momento, entonces requerimos tener al menos el 20%. Te descapitalizas. Te en deudas por 20 años. ¿Qué es eso? Es muchísimo tiempo. Ahora, entonces, vemos que tiene buen y malo. En el caso de las rentas, sucede algo muy parecido, porque cuando tú rentas, dices, bueno, te puedes cambiar de casa, te puedes quemar de inmueble cuando tú quieras. Eso es algo bastante bueno. Si eres nómada, perfecto con tu idea. Ahora, también cuando rentas una casa no te tienes que estar preocupando por mantenimientos, no tienes que tener el dinero ahí atorado, no tienes que estarte preocupando por tanta inversión atorada en tu casa. Claro. Por otro lado, ¿han escuchado por ahí que cuando rentas es tirar el dinero? Sí. Eso dicen. Eso es lo que dicen. ¿Será cierto? Porque al final de cuentas estamos recibiendo un servicio. Es como cuando dijeras, bueno, es que o compro un auto o utilizo uno de estos servicios privados. Ajá. ¿Es tirar el dinero? No, te están dando un servicio. Claro. Entonces, no necesariamente estamos tirando el dinero. Es como ir a comer, no estás tirando el dinero, no estás utilizando. Es que parte mucho, creo que todo parte mucho de la teoría hasta que se nos tiraron el chip de que necesitas un techo donde caerte muerto, ¿a poco no? Entonces, todo el mundo queremos comprar por eso, pero la verdad es que no es tan sencillo comprar. No es tan sencillo y por otro lado, también el de rentas tiene su parte negativa, que es el hecho que no te estás haciendo un patrimonio y tienes que hacer algo al respecto para compensar. Ahí hay quien dice también, si vas a rentar lo que puedes usar con lo que te pueda sobrar de lo que tengas que pagar o de una hipoteca o de tu descapitalización, lo que te resta lo inviertes mientras pagas esta renta. Exacto. Entonces, puedes generar por otro lado. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Ya dijimos, todo tiene bueno y malo, ¿cuál aplica a mi caso? Tenemos tres preguntas que con estas vamos a saber si aplica o no comprar o rentar. Venga, pongan mucha atención. Mucha atención. La primera, ¿cómo inviertes? Justamente lo acabas de decir. Si tú eres una persona que tiene un negocio, si eres emprendedor y el dinero, en vez de tenerlo en la casa o dar un gran enganche, comprar esta casa, lo estás utilizando para hacer crecer tu negocio, está bien. Al final de cuentas, la forma en que estás invirtiendo es por medio de tu negocio, no por medio de la casa, podría ser una buena decisión rentar para aprovechar y sacarle más provecho a ese dinero. Si eres alguien que le gusta el riesgo, una casa no está considerada de alto riesgo. Entonces, si eres alguien que le gusta invertir con mucho riesgo, tal vez el comprar una casa no sea la mejor solución para ti. Pregunta número dos, ¿cuál es tu estilo? ¿Cómo es tu estilo de vida? Eres una persona, como decíamos ahorita, nómada, te gusta estarte cambiando, te vas a ir a vivir a otro país. Entonces, es un tema. Ya sabemos que si tienes una casa, al final la puedes rentar y te puedes ir a vivir a otro lado. Pero te ata. Sí. Te ata de alguna forma. Entonces, si tu estilo es estarte moviendo y si tu estilo es no te gusta tener el dinero a tu lado ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, en vez de tenerlo en ladrillos, yo lo quiero tener líquido para poderlo mover y hacer más cosas. Muy bien. Pregunta número tres, ¿financieramente nos conviene? Ese es algo interesante. Ahorita tú comentabas que al final es si podrías vender una casa y tener ese dinero y aprovecharlo e invertirlo en otro lado. Entonces, aquí va una fórmula muy sencilla, pero pongamos atención porque de esta la vamos a definir si compramos o rentamos. Dice así, el precio de la vivienda entre la renta anual. Ejemplo, tenemos una vivienda de tres millones de pesos y la renta de esta vivienda es de diez mil pesos. Entonces, diez mil pesos por doce meses son ciento veinte mil. Si dividimos los tres millones entre los ciento veinte mil pesos nos da veinticinco. ¿Y eso qué significa? Veinticinco años. Entonces, esta división que estamos haciendo, si la respuesta o el resultado es mayor a veinte, nos conviene rentar. Si es menor a quince, nos conviene comprar. En otras palabras, si al hacer esta división que nos está dando veinticinco, quiere decir que la renta de esta casa que vale tres millones está muy barata por alguna razón, por el mercado, por cómo está la situación, no le están dando muy barata. Por lo tanto, lo que nos conviene es rentar y utilizar todo ese dinero extra que podamos tener ahorrado o que podamos para invertirlo en algo más. Invertirlo tal vez en otro inmueble o tal vez en tu negocio o en el banco o en algún otro lugar. Oye, yo te quiero hacer una pregunta porque también me han platicado, yo también estoy diciendo, estoy ahorrando para comprar algo, pero es que no me alcanza. ¿Qué tanto crees viable tú que te dedicas a las finanzas? ¿Rentar? ¿Comprar un departamento? Pon tu IP, que se pague solita la hipoteca con la renta, poniéndolo a rentar. ¿Es una buena opción o no tanto? Sí, pero justamente ahorita lo que estás diciendo, ¿qué cálculo tenemos que hacer? Fíjate en dónde quisieras comprar esta casa, revisa en cuánto están las rentas y luego el crédito hipotecario ve, hace un análisis, hace un simulador para que la cantidad que estés pagando efectivamente sucede, porque en muchos de los casos se vuelve algo que no desearíamos, pero a la mera hora no sucede. Entonces, tengamos cuidado con esta parte, si hacemos el cálculo, por eso decíamos, una parte es donde inviertes, otra parte es tu sentimiento que te gusta, hay gente que no le gusta, y la otra, hay que hacer números, entonces, otra vez la fórmula para que sea muy sencillo, tenemos el valor de la casa entre la renta anual, si es mayor a 20, quiere decir que nos conviene rentar, si es menor a 15, quiere decir que nos conviene comprar, y alguien dirá, bueno, y entre el 15 y el 20, para eso son las otras dos preguntas, es, ¿qué onda con tus sentimientos? ¿Te gustaría o no? Hay gente que no le gusta y no pasa nada, la respuesta es, no hay una respuesta perfecta para todos. Depende de las necesidades. Depende de las necesidades de cada persona, y se vale cambiar, ¿eh? Con el número, y si estás en el Inter, la decisión puede ser por un lado o por el otro, dependiendo de tus necesidades. Exactamente. Me encanta, qué buena fórmula, nunca había escuchado de esa, fíjate. Está interesante, entonces, las finanzas son matemáticas, hay que aprovechar y hay que poder tomar una buena decisión, así es que alguien te dice, estás tirando el dinero, no necesariamente, aprovechalo. Me encanta, me encanta, gracias Alfonso Marcelo. Excelente, muchas gracias. Gracias. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.